En este vídeo os vamos a mostrar una de las mejores experiencias de nuestra vida en la naturaleza. Si hablamos de Tailandia pensarás en sus playas de agua turquesa, sus enormes montañas, una cultura muy diferente a lo que ya conoces, pero no pensarías en que también tendrás la oportunidad de disfrutar en la naturaleza de una experiencia única con elefantes. Antes de nada si piensas realizar esta misma experiencia decirte que te informes bien ya que no todos los lugares tendrán un buen trato con los animales. Nosotros escogimos uno de ellos que tienen los animales en semilibertad y que para montarte en ellos tendrás que hacerlo directamente sobre su piel, con lo que no tendrás sillas ni otros aparatos que puedan hacerle daño. Eso sí, te decimos que es una experiencia que realmente merece la pena. El contacto directo con la naturaleza y el cariño que los elefantes te cogen a ti es algo que no tiene precio. Comenzamos a las 7 y media de la mañana en Chiang Mai. Nos recogerán en el hotel y nos llevarán a un lugar que se encuentra a una hora de la ciudad. Allí nos darán ropa para cambiarnos, las instrucciones sobre cómo tratarlos y posteriormente nos darán una cesta con un pequeño desayuno para los elefantes. Un elefante come aproximadamente 200 kilos al día y bebe unos 130 litros de agua. Como podéis imaginar, sin silla y con este movimiento cuando el elefante anda, a nuestro cuerpo también le pasará factura, ya que tenemos que agarrarnos muy fuertes para no caernos. En primer lugar vamos a cruzar el río y a continuación empezaremos a subir la montaña hasta un sitio con unas vistas increíbles. Os voy a enseñar una curiosidad. ¿Veis los pelos de la cabeza del elefante? Cuando nacen están casi cubiertos de pelos por todas partes, sin embargo a los pocos días pierden casi todo hasta quedarse casi calvos como en esta imagen. Son muy duros y cuando se tocan pueden parecer como tocar un cepillo de limpiar. El camino puede parecer un poco peligroso a simple vista, ya que a la izquierda tenemos pared y a la derecha un desfiladero de la montaña. Así que confiaremos en que estos grandes animales no den un paso en falso. Bueno, después de casi una horita y pico subiendo del monte, ya estamos aquí preparados para comer pastay con pollo. Y la verdad es que está muy bueno, así que además con un poquito de picante y de lujo. Nada más terminar, tendremos un momento muy romántico, cuando el elefante nos da besos. Escuchad el ruido que hace. Después los elefantes se van a tumbar y les extenderemos por el cuerpo el barro que se le gusta. Bueno, después de haber comido un fabuloso pastay, ahora estamos de camino al río, bajando la montaña. Aquí vienen los demás detrás. Y la verdad es que las vistas son impresionantes. Lo que pasa es que entre los árboles que a veces son un poco bajos y hay que echarse tumbarse en el amigo elefante. Pero bueno, la verdad es que hace muchísimo calor, pero las vistas merecen la pena. La experiencia con este pedazo de animal pues merece muchísimo la pena. Y nada, vamos a seguir bajando y a ver que nos encontramos. Las vistas son increíbles, pero mi consejo para hacer una experiencia como esta es que os debe gustar la naturaleza y no tenerle miedo, ya que cuando pasemos cerca de los árboles podemos encontrar arañas y otros insectos. Además de que el barro que tienen los elefantes atraerá a los mosquitos, como el mosquito tigre, y deberemos llevar repelente de mosquitos en todo momento. Nos estamos acercando al río. Llega el momento de quitarse el barro del cuerpo y de que los elefantes disfruten con lo que más les gusta, darse un buen baño. A pesar de estar casi sumergidos, los elefantes utilizan su tromba para poder respirar. También la utilizan para succionar hasta 10 litros de agua y de esta forma se la echan a la boca para poder beber. Además, tienen una fuerza increíble para arrancar hojas y así poder comer e incluso levantar objetos. Las milagran. Si os gusta los animales, os gusta la naturaleza Y además, ¿tenéis pensado en venir a Tailandia? Esta es una de esas experiencias que te dejará marcado de por vida Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!